Boss Bro, te quiero preguntar una cosa, ¿qué fue tu experiencia en el CR Experience Guitar Camp? Porque hay personas que quieren venir al CR Experience Guitar Camp, pero puede ser que es un costo, yo sé que es un costo adicional, pero yo todo el tiempo digo que es importante invertir en ti mismo, lo más importante que puedas hacer es invertir en ti mismo, ¿no? El Camp es algo, todos vienen, pero es algo increíble, te inspira, para mí me ha cambiado la vida eso, para mí es un honor hacer eso, pero yo quiero que me cuentas tu historia cuando tú viniste al Camp, ¿qué fue tu experiencia? Sinceramente que fue una experiencia inolvidable, que todavía aún todavía no lo supero, es algo muy increíble porque sinceramente que más que nada, pues siempre pongo a Dios primero, que fue la voluntad de Él, cuando anunciaron que iba a haber el Camp desde 2023, me emocioné, bro, me emocioné y dije tengo que ir, y me emocioné hasta que sinceramente me arrodillé y le pedí a Dios que sea algo glorioso, que pueda yo aprender algún más, y de verdad que me sorprendió, sinceramente me sorprendió, que hasta incluso lo dije en ese día del Camp, que yo quería una guitarra, que me lavo una guitarra, y sinceramente que Dios me sorprendió con la guitarra, que nunca imaginé haber ganado, sinceramente, que Dios puso a personas ahí dentro del Camp, de poder regalar, incluso, yo sé que tal vez tú también no lo imaginabas, porque ahí estabas tú y decías, no, no puedo creerlo, tres personas, y sinceramente que el CR Camp, sinceramente que es algo que yo, me gustaría que muchos me invirtieran, porque algo muy importante que ha puesto en mi vida Dios, es que Él nos ha escogido, Él nos ha escogido para nosotros proclamar su reino, siempre a donde sea que vayamos con nuestro instrumento, que sepamos que estamos haciendo, que es para glorificar su nombre siempre, y es lo que nosotros queremos, nosotros somos instrumentos, porque, te voy a decir sincero, Chris, yo tuve una profecía hace unos tres años, que Dios me va a usar grandemente este instrumento, hacer instrumentos en sus manos, y yo lo creo, y yo sé que su palabra dice que nosotros, yo sé que la fe es de creerlo, pero también accionar, entonces si nosotros invertimos bro, sinceramente nosotros, sinceramente que Dios se mueva, y este año bro, pues una de las cosas que este año 2024, es ir nuevamente a CR Camp, y yo de verdad que los animo a todos, los que tal vez puedan ver este video, es animarlos, y que vayan, que de verdad que no se lo pueden, no le puedo yo, este de cómo decir, decir todo lo que vayamos a ver, pero es algo que deben que ellos experimentaran, entonces yo les digo, los animo y de verdad que es algo, aparte de los giveaways, aparte de los giveaways, la verdad pues yo sinceramente no iba, ah, quiero ganar algo, no, yo quiero aprender algo más, aprender algo más, y poder más que nada también, una adoración que se requiere, fue una noche inolvidable también, cuando predicaron, cuando alabamos a Dios juntos, bro, es algo que, imagínate en un salón, bro, encerrados todos, habiendo, este de guitarristas, bro, y de verdad que todos estamos en un mismo sentido, en una misma armonía, como dice su palabra, bro, sinceramente que, que algo fue, fue una experiencia de verdad, que debemos que experimentarlo, cada año, bro, y pues me gustaría seguir yendo, yendo, y pues yo digo que vayan, que vayan, que lo experimenten, bro, y pues eso es mi experiencia, sinceramente. Buenísimo, este año tenemos a Javier Serrano, y mi compa Doug, yo sé que, la gente que vaya, se van a hacer, super bendecidos, bro, cada año es especial, y yo sé que este año también va a ser muy, muy especial, gracias por, por, por contar tu historia, bro, y sé que hay muchas personas ahí, que quieren ir, que se están preguntando, no sé si vale la pena, pero, les prometo que sí, vale la pena, gracias a vos, buena onda, gracias, sí, gracias por ser parte de esto, bro, buena onda.